¿Nos paramos nosotros? En el momento que quieran. De esta manera los despedimos a nuestro panelista y a nuestros moderadores y agradecemos por sus importantes aportes. Pueden volver a sus puestos. Y ahora, queridos asistentes, yo los invito a ver el siguiente video, Valoro el agua. Cada vez queremos cuidar más el agua. Nos aseguramos de cerrar bien la llave, tratamos de bañarnos en menos tiempo, arreglamos las fugas e incluso tratamos de reutilizarla. Sin embargo, en las ciudades el agua que usamos para bañarnos, cocinar y limpiar solo corresponde a un 5% del consumo real de cada persona. El resto, casi un 95%, es invisible para nosotros, pero existe y la necesitamos. Hay agua en todo, en los alimentos, en la silla que usamos, en nuestra ropa, en el celular. Esto es así porque se necesita en todos los procesos de producción. Sirve para cultivar, tinturar, producir madera, generar electricidad y muchas cosas más. El punto es que todo lo que hacemos requiere agua. A esto se refiere el concepto de huella de agua o huella hídrica, al impacto que dejamos en ella. Bien sea de forma directa, como cuando la bebemos o nos bañamos, o bien de forma indirecta, a través de los alimentos que consumimos y los productos que usamos. Así, por ejemplo, la empresa que produce nuestro celular usa agua, pero nosotros no la vemos. Esa empresa puede y debe controlar su propio consumo y contaminación, pero también para ella es invisible el agua que utilizan sus proveedores, distribuidores y clientes. Es decir que todos usamos más agua de lo que pensamos, porque hacemos parte de una amplia cadena de generación de productos y servicios. Saber que todo deja una huella en el agua transforma la vieja idea de solo cerrar la llave y nos permite tener una perspectiva más completa del ciclo al que pertenecemos. Y aunque el primer paso es aprovechar cada gota, también hay que saber cuánta hay disponible en nuestro territorio, cómo se distribuye y entender cómo se usa en todos los pasos de la cadena de producción. Entre más conozcamos la huella que dejamos, más inteligentes serán las decisiones que tomemos como empresas y como consumidores. Es muy importante reconectarnos con el territorio y con los ciclos de la naturaleza, asegurando a la vez la sostenibilidad de los negocios. Muy bien, y después de ver este video y para concluir esta agenda académica y hablar sobre resultados, liderazgos y alianzas, damos inicio al panel que se llama Acciones Territoriales en Torno al Agua. Por este motivo invito al escenario a la doctora Deyanira Hurtado, ella es lideresa de Yumbillo, Valle del Cauca. También invito al doctor Carlos Mambuscai Hurtado de Azoerbal, en Yumbillo, Valle del Cauca. De igual manera, la doctora Beatriz Rodríguez Zambrano, coordinadora del programa del medio ambiente del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, y a la doctora Andrea Yañez, gerente de Alianza Biocuenca Mi Párago. Nos acompañará como moderador de este panel el doctor Aldemar Moreno, editor jefe de la revista Dinero. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida y al doctor Aldemar Moreno, les cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Bienvenidos a todos, bienvenidos a mis compañeros de panel. El país está urgido de conocer experiencias efectivas, bien sea para transformar realidades sociales, bien sea para obtener resultados en productividad, o bien sea para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Por eso me enorgullece y siento mucha satisfacción de poder estar en este panel. Voy a hacer una pequeña presentación de cada una de las personas que va a estar y vamos a iniciar un diálogo en un primer momento haciendo una ronda para conocer la experiencia de cada uno de ustedes en sus proyectos específicos y después desarrollaremos una discusión en torno. Perfecto. Y discutimos un par de ideas y de preguntas. Pero vamos a ver primero un video, me dicen, y empezamos con el panel. Así es. Los invito a ver el siguiente video, acciones territoriales. Pues el agua, el agua es lo más importante que todo. Cuidar los árboles, porque por tantas talas de árboles se pueden secar los ríos. Hay que consumirla, pero de manera racional, hay que utilizarla bien, no hay que desperdiciarla y mucho menos se puede contaminar. Que somos parte de un sistema que debemos de cuidar y conservar. A lo largo de estos dos años han entendido que nosotros estamos apasionando el desgaste y el agotamiento de este recurso y que es demasiado valioso para sus vidas, pues sin agua no hay vida. Fue un trabajo de familia y fue un trabajo comunitario. Y cuando se desarrollan estos procesos comunitarios, los resultados no solo son casi que inmediatos, sino que son sostenibles. Esto ayuda mucho para tener más compañerismo, conocernos más entre los vecinos, entre las personas. Para contribuir al tema del agua, pues estamos contribuyendo a una cantidad de otros elementos que tienen que ver con lo social y lo económico y por supuesto con la parte del patrimonio natural. Lo más importante es fortalecer las capacidades de la comunidad. Vale la pena estos proyectos porque siempre están apuntando a cuidar el recurso vital para todos los seres humanos y para la naturaleza que es el agua. Todo cuenta, cada gota cuenta para el mundo. Bueno, entonces retomamos la conversación. Voy a ir presentando y hacemos esta primera ronda. Yo los menciono, hago el pequeño resumen de su participación en los proyectos y de inmediato los escucho contándonos en primera instancia la experiencia de haber participado del proyecto y de sus resultados. Bueno, aquí estamos con Deyanira Hurtado. Ella es lideresa del corregimiento de Yumbillo. Durante más de 35 años ha trabajado con la comunidad como promotora de salud vinculada al hospital La Buena Esperanza de Yumbo. Se dedica en particular a mejorar la nutrición de menores. Su finca hace parte del proyecto Agua para Todos que vincula y dota fincas de producción de hortalizas con prácticas sostenibles. Deyanira, ¿cómo ha sido esta experiencia a ti? Bueno, para mí ha sido muy emocionante. Bueno, quiero aclarar una cosa. Yo no soy doctora, ¿no? Yo trabajaba, trabajaba, trabajé durante 30 años en mi derecha como promotora de salud con el hospital La Buena Esperanza del municipio de Yumbo. Fue una experiencia muy bonita porque uno trabaja mucho por la gente. O sea, esto es muy gratificante y es algo muy agradable. De ahí para adelante. Bueno, ya me fui a la casa a descansar, decían, pero yo no quería descansar. Sinceramente, uno tiene muchas cosas que hacer. Gracias que en ese momento llegó un amigo muy grande de nosotros que se llama Joaquín Navia con el proyecto del gobierno suizo, de COSUDE. Llegaron a través de una entidad que se llama ECOVIDA y ahí cambió la vida para nosotros para siempre. ¿En qué cambió? Porque comenzamos con el proyecto de medidas de adaptación al cambio climático que encierra muchas cosas. Que tiene que ver con optimizar el agua, el uso del agua, la agricultura orgánica y a trabajar con las mujeres que teníamos en ese momento en la empresa familiar. Entonces, eso fue muy gratificante. Cambió mucho la vida. La vida como familia, la vida como comunidad también porque entraron a jugar un papel muy importante las mujeres cabeza de hogar, de la vereda. Entonces, yo creo que ahí cambiaron muchas cosas y ahí fue que comenzó un cambio para la familia, para la comunidad, para las mujeres y para el medio ambiente. Bueno, la acción específica de ustedes ya como miembros de familia y como miembros de la comunidad, ¿en qué consistía? ¿Cómo lo hacían? ¿Su participación en el proyecto? Bueno, la participación en el proyecto comenzó con visitar a las familias, con contarles del proyecto. Sobre todo, como les decía, las mujeres cabeza de hogar, que eran las que estaban o están vinculadas en este momento a la empresa familiar, que es una empresa donde se procesan productos como aromáticas. Las mujeres se encargan de embalar los productos, de prepararlos, de empacarlos para llevar a los almacenes y a los fruit donde se distribuyen las aromáticas. Entonces, ahí fue donde comenzó todo. ¿Cómo comenzó? Hablando con estas mujeres, tratando de contarles el proyecto, en qué consistía, que era un cambio muy grande que iba a ocurrir, que ellas eran las protagonistas principales porque eso iba a beneficiar mucho a sus familias, a sus niños, a todo su entorno. Listo. Bueno, ya continuamos con la conversación. Voy a darle la palabra ahora a Carlos Fernando Mambuscay Hurtado. Él es líder del corregimiento de Yumbillo igualmente, tecnólogo en sistemas de información de la Universidad del Valle y administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali, representante legal de la asociación Aso Herbal, que participa en el proyecto Agua para Todos, igualmente en el componente de Comunidades Sostenibles. Y es hijo de Yanira. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, excelente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es agradecer a esa semilla que colocó el gobierno suizo a través de la embajada, a InSitu, también que ha sido la empresa que ha hecho seguimiento a este proyecto, principalmente a Covida, a través de Joaquín Navia, que ha sido el gestor de este gran proyecto, que ahorita de pronto lo contextualizo de qué se trata, a la Fundación EcoHábitats, que fue donde trajimos nosotros toda la experiencia y las medidas de adaptación a la variabilidad climática, a Plastic Caucho Colombia, que también se ha vinculado, a la Fundación Baxter. Y miren, yo creo que a veces uno ve esto como muy grande y ahorita veíamos desde la visión de las empresas, pero muchas veces no conocemos esa realidad que hay en los territorios. Nosotros simplemente de pronto vamos al supermercado, ¿quién no ha comprado, por ejemplo, un tomate, una lechuga para su ensalada, un cilantro para echarla a Sancocho, una huasca para echarla a la Yaco? Pero a veces no entendemos toda la realidad que hay detrás de estos productos que lo que hacemos es simplemente irlos a comprar a un supermercado, ¿cierto? Y yo sí quiero remontarme un poquito a la historia, porque esto ha sido un proceso mucho más grande de lo que parece. Nosotros ahorita, como lo contaba mi mamá, nos dedicamos a la producción y comercialización de aromáticas y hortalizas y hemos podido crear una empresa sólida en una región que en este momento tiene una economía sólida en torno al cultivo de las aromáticas y hortalizas, pero que en un inicio fue la situación que enfrentan muchos campesinos hoy en día, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, a mi papá que estaba allá en el público, le tocó desde los cinco años, ¿cierto? Trabajar la tierra, inclusive viajar dos horas a pie con un bulto al hombro para desplazarse a las galerías a vender sus productos. Y es una realidad que enfrentan muchos campesinos hoy en día. Entonces, por ejemplo, eran las condiciones tan difíciles que, por ejemplo, el que tenía un caballo en la zona, no dicen, el que tenía un caballo era un traqueto. O sea, sí, de ese tamaño, porque era tan difícil la situación que pensar en una moto, en un carro, era complicado. Y esa es la realidad de muchas de las comunidades que actualmente están hoy en el país. Entonces, este proceso llega a nosotros hace un año y medio aproximadamente. Nosotros ya habíamos tenido como una actividad desarrollada ya en torno a la comercialización de las aromáticas y hortalizas. Y gracias al empuje que ha hecho mi papá en la región, pues se logró establecer unos canales de comercialización con almacenes de cadena, en donde transitamos de vender en las galerías, pues ya a mejorar un poco más el tema de la comercialización con almacenes de cadena. Y son cosas que en muy pocas regiones se logra. ¿Por qué? Por la misma estigmatización que ha existido de la sociedad hacia los campesinos. Los campesinos son considerados como el eslabón más bajo, ¿cierto? Y lo que decía, una vez se olvida de que ese tomate, esa lechuga que uno se come, pues de allá viene, ¿cierto? Entonces, lo que ha pasado en este proceso es que hemos logrado generar un empoderamiento en las personas y que ellos aprendan a identificar el valor que realmente tienen, ¿cierto? Y, bueno, este proceso es muy bonito porque, digamos que nosotros hemos desarrollado una metodología que nos ha permitido poder, digamos, pasar a otro nivel, llevar a otro nivel a los campesinos. Y es de que ellos estén por allá como bajoneados. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a un sector rural recóndito que los campesinos son muy tímidos. Entonces, uno ve que ellos como que saludan por ahí así, como que, y de hecho a nosotros nos pasaba, ¿cierto? Porque a veces llegaban la gente, los doctores, como me decían ahorita, que tampoco, pues no soy doctor, ¿no? Pero uno tiene como cierta pena a los campesinos a enfrentarse como a la sociedad porque, por lo que les digo, porque lo han tenido en lo más bajo. Entonces, lo que hemos hecho es recuperar ese valor y decirle, no, venga, es que ustedes pueden hacer las cosas. Ustedes son unas personas que tienen muchas capacidades y que realmente lo que hemos hecho con este proceso es devolverle ese valor a los campesinos. Entonces, nosotros empezamos con el tema de las medidas de adaptación a la variabilidad climática, ¿cierto? Pero antes de todo eso, nosotros lo que hacemos, y creo que es lo más acertado que hemos hecho, es aprender a identificar cuáles son los problemas que enfrentan esas comunidades. Y esto lo hacemos a través de una metodología que se llama CAISEN. No sé si ustedes alguna vez la han escuchado. En donde hacemos una identificación de problemas, un análisis de las causas de esos problemas, hasta generar todo un plan de acción que nos permite atacar esas causas raíces que enfrentan las comunidades. Y esto es porque los proyectos, yo creo que no se deben pensar desde las entidades hacia las comunidades, sino antes todo lo contrario. Las personas son las que conocen sus necesidades y por eso muchos proyectos fracasan. Porque precisamente no se tienen en cuenta las necesidades reales que enfrentan los campesinos. Entonces, empezamos con este proceso. Luego nosotros no conocíamos absolutamente nada de variabilidad climática. A mi papá, de hecho, le costó mucho trabajo pronunciar variabilidad. Él decía otra palabra que en eso, bueno, no la menciono porque de pronto estamos en horario familiar. Pero realmente hasta eso era complicado para él, ¿no? Pero ya cuando aprendimos a conocer todo este tema del clima, vimos que lo que hacíamos simplemente nosotros era asumir las consecuencias de las épocas de sequía, de las largas épocas de lluvia y simplemente lo que hacíamos era asumir las pérdidas porque no sabíamos cómo enfrentarnos a esa realidad. Ya cuando conocimos cómo adaptarnos, entonces empezamos a conocer una serie de medidas de adaptación que es lo que estamos implementando allá en el territorio que nos ha permitido poder, digamos, producir mientras otros no lo hacen. Y además de reducir todo el tema de la huella hídrica. Y bueno, creo que me extendí un poquito, pronto más adelante lo ampliamos. Ya vamos a ir avanzando en el tema, pero ya van quedando sobre la mesa y ese es un poco el objetivo de este conversatorio. Una gran cantidad de variables que se van dando a las condiciones de la comunidad. Voy a preguntarles más adelante, como están viendo el tema de la sostenibilidad del proyecto como tal, digamos productivamente y económicamente, si ven que eso pueda llegar a convertirse ya de manera permanente y sin la colaboración, ya después cuando desaparezca la colaboración que puedas llegarles a significar ingresos, etcétera. Bueno, ahorita vamos de pronto a profundizar un poco más con las dos personas que nos faltan sobre ya las acciones desde el punto de vista de otros actores. Vamos a escuchar a Beatriz Rodríguez Zambrano, ella es ingeniera agrónoma, hace parte del servicio de extensión del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, súper interesante escuchar esta perspectiva, coordinando el programa de medio ambiente. El Comité y la organización APRODECA trabajan en implementar mejores prácticas en la producción de café y en el manejo de residuos. Desde APRODECA, con la cooperación suiza, trabajaron en el mejoramiento del acueducto rural de las veredas La Unión y cascajeros en Tuluá, Valle del Cauca. Bienvenida Beatriz. Y bueno, ¿cómo ha sido toda esta experiencia en estos proyectos en los que le ha tocado participar? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, inicialmente quiero empezar con un saludo cordial de nuestro gerente, el doctor Roberto Vélez. Contarles que hoy estoy aquí gracias a esas 540 mil familias cafeteras que representan todo el gremio, que están desde La Guajira hasta El Putumayo, Nariño, todo el centro de Colombia. Entonces, para mí es un honor y también es un honor poder compartir con nuestros compañeros panelistas. ¿Por qué estoy aquí? Resulta que la Federación Nacional de Cafeteros, como les contaba, pues es una organización de 540 mil familias. Llevamos 92 años trabajando en territorio y estas personas están muy conscientes de la necesidad de cuidar su paisaje cafetero. Ya bien lo han dicho en otras presentaciones, nosotros estamos alrededor de las cuencas y nuestro recurso vital para poder tener el café, no solamente en la cadena de procesamiento, sino desde la semilla de la que nosotros sembramos, es importantísimo. Entonces, en esa medida, se han ido gestando diferentes propuestas para poder trabajar alrededor de estas familias cafeteras. Y es importante también, porque aquí hay muchos gremios, entonces, también que ustedes conozcan, nosotros somos responsables de una huella hídrica importante en el país, por todo el tema de beneficio del café, es decir, la transformación después de la cosecha. Entonces, como gremio, como institución, CENICAFE ha adoptado algunas medidas para trabajar. Siendo así, pues se han unido otros aliados, digamos que Procafecol, que también es el agradecimiento gigante, escogió a la Federación de Cafeteros, pues por ser su amigo y su hermano en este gremio, para poder buscar su primera acción territorial frente a todo el tema de medio ambiente. Entonces, ellos empezaron a preguntar, bueno, con quién podemos trabajar, dónde podemos trabajar. Y anteriormente había una iniciativa que se llamó Manos al Agua, que era con el gobierno de Holanda, y con ellos se hicieron unos grupos en cinco departamentos del país, y aquí tenemos una representante de APRODECA. APRODECA fue el grupo Manos al Agua de Tuluá que fue seleccionado para esta primera acción territorial. ¿Por qué fueron seleccionados ellos? Porque tienen una visión gigante frente al cuidado de sus recursos, porque ellos no solamente se ven como esas 23 familias cafeteras, sino que se ven como toda esa comunidad en general que buscan el empoderamiento, buscan la autogestión de sus propios recursos. Entonces, gracias a eso y a miles de cosas que ahorita podemos un poquito más ahondar, fue que aquí estamos compartiéndoles la experiencia que realizamos. Beatriz, muchas gracias y ya pasamos allí, porque sin lugar a dudas, solo el número de familias vinculadas a este gremio ya nos lleva a pensar, que es una pregunta que le voy a hacer ahorita a Yanira y a Carlos, cómo las comunidades pueden llegar a empezar a advertir los errores que están cometiendo en manejo de agua, por ejemplo, ¿qué pasa en una comunidad? Porque muy probablemente si uno está hablando de una gran empresa que está cometiendo errores en manejo de agua, uno dice, pues hay que caerle, la autoridad tiene, pero en el caso de las comunidades, que yo creo que ese también es una fuente de problemáticas en manejo del agua, pero allí uno pudiera decir casi que no hay ninguna mala fe, es un asunto de cultura, etcétera, me gustaría mucho ahorita que hablemos del tema y eso aplicado, por ejemplo, a la comunidad cafetera, súper importante, cómo se transmite información para que ya toda una comunidad tan grande, 540 mil familias, puedan empezar a tener mejores prácticas en uso de agua. Le voy a dar la palabra a Andrea Yañez, ella es economista, gerente del Fondo de Agua de Norte de Santander, conocido como Alianza Bio Cuenca, ella lidera la implementación de la iniciativa Mi Páramo para conservar el páramo de Santo Urbán con las familias que allí viven a través de acciones de conservación, pero también de emprendimientos productivos. Trabajan con autoridades locales, sector privado, comunidades y cooperación. Suiza Andrea, bienvenida y muchas gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes para todos, de verdad muchísimas gracias a la cooperación, a Diana Rojas y a los panelistas. Porque estoy acá, sí, cucuteña, realmente muy orgullosa de ser cucuteña, creo que cuando llegó el proyecto hace tres años a mi vida, mi vida cambió, como lo decías tú. Creo que la comunidad es importante, pero todos somos importantes para todos esos procesos. Realmente somos un fondo de agua, que se llama Alianza Bio Cuenca, pero ha sido muy innovador para saber cómo articular a todo el mundo. Tenemos a los gremios, tenemos a las empresas privadas, tenemos obviamente vinculado a la academia, tenemos a la cooperación suiza, pero en este momento, gracias a esa consolidación que se logró desde el fondo, hace aproximadamente unos tres años, el fondo fue diseñado por GIZ, la cooperación suiza empezó a implementar un programa, un proyecto que se llama Mi Páramo, es un proyecto que obviamente las metas es conservar bosque, pero hay un gran cuestionamiento, no es conservar, sino entender la necesidad de la comunidad. Estoy completamente segura que todos los que estamos acá no estamos completamente conscientes de que el agua se está acabando. Realmente hay muchas apreciaciones, pero lo que me ha pasado a mí particularmente es que he entendido que no hay una relación sensata entre la cuenca alta y la cuenca baja, entre lo que es la ciudad y lo que realmente pasa en un ecosistema como un páramo. Entonces, Mi Páramo es un proyecto diseñado obviamente con la ayuda de la cooperación suiza, tenemos socios muy importantes como la corporación, la Corponor, GIZ, Bavaria y 25 empresas privadas que están completamente articuladas al fondo. Y aquí me voy a adelantar un poco porque todo eso es maravilloso, todo lo que se hace, pero si no existe un modelo de sostenibilidad financiera que permita que perdure en el tiempo el proceso, realmente es muy difícil llevarlo a cabo. Y realmente lo que nosotros hemos hecho desde el fondo es tratar no solamente de entender las necesidades de la comunidad, sino también de las empresas, porque realmente el sector privado le da muchísima viabilidad al proceso financiero de sostenerlo. Por eso, Mi Páramo hoy no solamente es un proyecto muy justificado técnicamente y científicamente, obviamente gracias a este aporte de la cooperación, sino es un proceso, es un proyecto que no es pagar, no es un pago por servicios ambientales, es un mecanismo de retribución a través de entender lo que la gente tiene que hacer para mejorar su calidad de vida y empezar a conservar. O sea, basándose en la calidad de vida de la gente podemos estar conservando, nosotros no estamos conservando bosques con bosques solos, estamos trabajando con la comunidad. Entonces, Mi Páramo es un proyecto muy importante, les voy a contar de qué se trata, pero ya saltó a otro paso muy importante y es que Bavaria acaba de lanzar al mercado un producto que se llama Agua Salva y Agua Salva va a ser un mecanismo para poder cofinanciar el proyecto. Entonces, ya estamos pensando en cómo cada una de las empresas también subgeneran o generan unos micromodelos financieros que permitan la sostenibilidad del fondo. Entonces, es un fondo muy innovador, nuestra columna vertebral es la innovación, por ejemplo, el vestido que tengo ahí puesto y me voy a parar. Esto es un mecanismo de pago, un mecanismo de incentivos de las mujeres que trabajan en el bosque porque empecé a entender que ellas no podían concertar con nosotros bosque si no tenían, vuelvo y repito, la calidad de vida. Entonces, han generado muchísimas estrategias a través de tres lineamientos, arte, música y moda, porque el arte, la música y la moda realmente nos ayudan a cambiar el comportamiento. Entonces, los invito a que los que trabajamos en conservación seamos mucho más creativos, realmente no es una responsabilidad solamente estatal, es una responsabilidad del sector político, del ciudadano, de la academia, pero hay que también entender las necesidades de nosotros que estamos en la ciudad. Entonces, esa articulación que les voy a, la siguiente pregunta, les voy a decir cómo lo hicimos. Ahora, una cosa muy importante, los que trabajamos en el proyecto somos completamente territoriales, o sea, nosotros somos, yo por ejemplo, a mí me hubiera quedado muy difícil articular un fondo, no sé, en el Magdalena, por ejemplo, porque conozco mi ciudad, sé cuáles son las necesidades de mi ciudad, entonces, ahí es donde nosotros hemos sido exitosos. Andrea, muchas gracias, súper interesante, quedan sobre la mesa bastantes cosas que tenemos tiempo para desarrollar, por fortuna, en este panel. Bueno, de Yanira y Carlos, tratemos de concretar para entender bien para una comunidad que significa asumir un compromiso de cuidado del agua. ¿Cómo hacían ustedes? Antes, ustedes ya tenían un emprendimiento, decía Carlos, antes de que llegara la cooperación suiza, antes de que llegaran todos estos, ustedes ya estaban buscando cómo ganarse mejor la vida y obtener mejores ingresos. En ese momento, ¿cómo hacían las cosas y la llegada de nuevos actores en qué se las cambiaron respecto del manejo de agua, por ejemplo? ¿Qué cosas cambiaron? Cualquiera de los dos. Doctora de Yanira. A ver, le regalo el doctor. Bueno, a ver, para nosotros, lo primero que se hizo allá, como decía Carlos, con la estrategia Kaisen, que es una estrategia japonesa que nos enseñó una chica de la empresa Fanalca, que es la que ensambla en las motos Honda, ella nos da los talleres de mejoramiento continuo, que es Kaisen, lo que significa Kaisen. Entonces, en esos talleres se hacía una cosa que se llama la identificación de problemas. Entonces, comenzaron con la familia de nosotros y las personas que trabajan ahí, las mujeres que entraron en el proyecto de medidas de adaptación al cambio climático, se comenzó a hacer identificación de problemas y entre eso, esa identificación de problemas, uno era el problema del agua, todas coincidieron de que el principal problema era el agua, ¿por qué? Porque había desperdicio de agua en las casas mala disposición, que había en los tanques, que llegaba el agua pero no había una llave, entonces el agua seguía corriendo, que se desperdiciaba mucha agua en los surtidores regándolas, regándolas sembradas, se dejaba a veces toda una noche, el agua, se caía al surtidor y el agua corría, entonces todo el mundo coincidió de que era el principal problema era el agua. ¿Solo en el diagnóstico participó solo la comunidad o tuvieron asesoría de expertos ya para… No, claro que sí, yo le decía que una chica de Fanalca, ella era la que nos enseñaba la estrategia. Porque ustedes venían haciendo eso naturalmente, no había ninguna reflexión sobre si eso estaba O sea, eso es una cultura, pues es una cultura de desperdicio de agua y uno como la tiene no se da cuenta de que está desperdiciando ni la verdad pues no interesa. Entonces, diagnosticaron el problema y dijeron definitivamente estamos haciendo mal uso del agua y cómo lograron cambiar esa cultura, cómo se dio ese problema, porque transformar ese problema, solamente por un caso, en las ciudades, yo peleo mucho en mi casa porque entran al baño, abren la regadera y son 20 minutos, 30 minutos bañan, son un segundo, no solo por la factura, sino ojo, que ahí estamos gastando agua que no se necesita. ¿Cómo se logra implementar un proceso de cambio? ¿Cómo lo lograron ustedes? Pues miren, yo creo que el éxito de este proceso ha sido no llegar a imponer absolutamente nada, sino construir en conjunto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en las que nosotros llamamos las huertas adaptadas al clima, implementamos unos sistemas de riego por goteo y además compramos un aparatico que es un medidor de humedad que te dice cuando el terreno tiene suficiente agua, cuando le falta y cuando ya está pues como al punto, entonces lo que nosotros decimos, bueno, vamos a ensayar, entonces lo que hacemos con la huerta es posicionar un sitio en la finca de la persona donde las condiciones entre comillas las ponemos nosotros, entonces les decimos, bueno, aquí no se va a utilizar ningún tipo agroquímico y vamos a utilizar sistema de riego por goteo, entonces la gente empieza a darse cuenta cómo no tienen que utilizar toda la cantidad de agua que utilizaban antes para regar, entonces, por ejemplo, si antes ponían un surtidor dos horas, entonces simplemente ahorita después de 20 minutos, por ejemplo, de activar el sistema de riego, un día en el aparatico en la tierra y se dan cuenta de que ya tenía suficiente agua, después solamente se cierra la llave y pues se minimiza y se optimiza el uso del agua, otro de los problemas que por ejemplo nosotros identificamos fue el uso de agroquímicos, sabemos que los agroquímicos son uno de los principales contaminantes de las fuentes hídricas y de hecho en la cuenca donde nosotros estamos que es la cuenca del río Yumbo ya encontraron trazas de químicos en las fuentes de agua, entonces lo que nosotros estamos haciendo y que hemos ya logrado con éxito es un proceso de transición de la agricultura con uso de agroquímicos hacia la agricultura orgánica con esa metodología de no imponer sino que bueno vamos a experimentar, vamos a dejar un pedacito del terreno donde vamos a manejar orgánicamente y la gente se da cuenta y nosotros mismos nos hemos dado cuenta cómo mejora el suelo, mejora la productividad, mejora todo, ¿cierto? Entonces por ejemplo una lechuga que nosotros antes cosechábamos de 200 gramos, ahorita estamos cosechando lechugas de 400 y 500 gramos a menor costo y pues obviamente con un beneficio no sólo económico sino para la salud. Entonces, Carlos, obviamente el simple hecho de tener un impacto en que no se desperdice agua casi que es un imperativo categórico, pero además de eso gastar menos agua en el caso de ustedes les reduce costos de producción igualmente, digamos, la factura se reduce o es que como ustedes toman del bebedero prácticamente o hay algún impacto favorable en costos por agua? Pues te lo digo de esta forma, nosotros no nos cobran el agua, nosotros la tomamos directamente desde la fuente, pero lo que aprendimos a entender es que en las montañas nace el agua que surte a estas zonas del sector urbano, allá en las montañas es donde nace el agua, entonces de esa agua que nosotros cuidamos allá y que empezamos a cuidar y con mucha más conciencia a partir de este proceso, por ejemplo, en Yumbo, de la cuenca del río Yumbillo surte a más de 90 mil personas de los sectores de ladera del municipio, entonces aprendimos a que si nosotros optimizamos el uso del agua allá arriba pues estamos garantizando el suministro de agua para la gente que está más abajo, entonces ahí radica la importancia del proceso. Ese cambio de cultura, ¿cuánta gente está metida en ese cambio de cultura? ¿Cuántos como ustedes son en la comunidad que lograron modificar esa perspectiva y esa manera de hacer las cosas con el agua? ¿Cuántas personas son? Pues nosotros iniciamos ahorita, tenemos seis familias que son el proyecto modelo, de hecho somos el primer modelo en implementación de medidas de adaptación a la variabilidad climática en el departamento del Valle del Cauca, pero ahorita lo que hemos logrado a partir de ese proceso es escalar esto, no solamente ahí en nuestro corregimiento, sino en otras comunidades como por ejemplo en la cuenca del río Cali, en un sector que se llama La Leonera y los Andes, que a partir de conocer la fundación Baxter, el éxito que ha tenido este proyecto, entonces dijo yo le apuesto a eso y llevémoslo para otra parte. Voy a hacer una pregunta a Beatriz en este mismo sentido, pero vayan pensando en qué dificultades se encontraron cuando trataron de ampliar el espectro del proyecto y qué es lo más difícil en ese proceso porque eso puede servir para quienes estén en otro proyecto similar, decirle abordemos este tema de esta manera. Beatriz, ato con lo que ellos vienen diciendo, les pregunté por la cantidad de familias que están involucradas porque es que ustedes son 540 mil, ¿cómo han logrado qué lecciones hay de cambio de cultura en el uso del agua en una comunidad tan grande? Bueno, estas 540 mil familias son atendidas directamente por cada comité departamental, digamos, cada departamento tiene su propia oficina y maneja su plus de extensionistas para trabajar. Es el único gremio que garantiza asistencia técnica, pero no se puede hablar solamente de asistencia sino de un acompañamiento en general porque en esa finca cafetera no solamente hay café, hay agua, hay zonas de conservación, hay pastos, hay ganadería, hay frutales, hay una cantidad de otros cultivos, entonces, cuando llega la extensionista debe tratar de unificar todo lo que hay ahí para poder generar unos planes de acción. Ahora lo hablaba muy bien en el tema de sostenibilidad, pues tenemos que hablar de temas económicos, tenemos que hablar de temas ambientales y uno muy importante es el tema social y creo que debe ser la estructura. Miren, uno de los proyectos donde vaya, siempre el tema social es transversal, es una cosa impresionante, entonces, todo el mundo dice vamos, no sé, a construir una vía rural, pero nadie, como lo dicen, cómo creamos conciencia de que esa vía rural que se va a hacer ahí, la gente la va a entender. Si yo voy a hablar del agua, cómo voy a hacer que la gente entienda, se concientice, se sensibilice frente al tema del agua, debe haber un acompañamiento social, eso es importantísimo dentro de las comunidades rurales porque ahí, digamos, hay unos ideales, hay unas culturas, unas culturas que ahora hablábamos muy conservadoras, que llevan de muchos años, entonces, que irlas cambiando es algo paulatino y que se debe hacer en procesos sociales. ¿Cómo hace la Federación de Cafeteros? Aún a recursos, aún a esfuerzos con otras entidades, ahora, Andrea habla de muchísimas entidades que están con ustedes trabajando alrededor del Paramosa. La Federación es parte. Exacto, incluso la Federación es parte, entonces, hay muchas entidades, muchos actores, todos esos stakeholders que están en esos territorios y que trabajan alrededor del agua y gente que está diciendo, mire, yo tengo unos recursos y necesito buscar aliados para poder trabajar. Entonces, una organización que lleva tantísimos años trabajando en territorio, pues digamos, es muy fácil y se confía muy bien en el manejo de los recursos. Ahora, para el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, pues, en el 2008, dijeron, vamos a hacer una cosa, ustedes están trabajando por veredas, muy chévere, la extensionista va, va de fulanito, va de pepito, vamos a hacer una cosa y vamos a trabajar alrededor de microcuencas y vamos a cambiar nuestra política departamental porque necesitamos empezar a ver el agua en el territorio. Entonces, el Comité Departamental dijo, ya esta gente ya no me va a trabajar por veredas, sino que estos agrónomos, estas trabajadoras sociales, todos estos técnicos que trabajan, vamos a empezar a trabajar por microcuencas. Entonces, ya empezamos a visualizar, como les decía anteriormente, y si ustedes se van al Estudio Nacional del Agua, el último que salió en el 2018, ustedes van a encontrar que pues, la cadena de café realmente contamina. Entonces, cuando uno empieza a pensar en el agua y empieza a pensar que en el beneficio del café hay unas cantidades que se están contaminando por demanda biológica de oxígeno, por estos sólidos suspendidos, pues, empieza a entender que hay unos procesos importantes para trabajar y que ahí es donde uno debe tener la información. Mira lo que decía ahorita Carlos, es que en estas organizaciones tan horizontales llega todo de paracaídas. Necesito hacer algo, entonces salen a buscar a fulanito, que es el con el que siempre trabajando. Hay que tener una línea base y mi invitación con las organizaciones es tengan una línea base de sus productores, de sus proveedores, ahora lo hablaban también en el anterior panel, de empezar a pensar cómo generar y cómo tener información para poder empezar con los proyectos. Si con la PRODECA dijimos, vamos a hacer unos sistemas de producción sostenible, ellos necesitan sistemas sépticos para el tratamiento de sus aguas, pero también necesitan sistemas de tratamientos para las aguas del beneficio, pues ya sabemos cuántos, es decir, vamos a optimizar un recurso y va a ser muchísimo mejor en el planteamiento y así lo hacemos a nivel del territorio nacional. Perfecto, súper interesante y ha quedado sobre el tapete un tema, si alguno de ustedes quiere ahorita cuando terminemos con Andrea esta segunda ronda, porque me surge la pregunta y uno como articula el actor gobierno en particular, el actor sector público, concejales, el alcalde, el gobernador, uno cómo hace para meterlos en estos cuentos, lo dejo ahí planteado porque para Andrea, tiene que ver con esto, mejor dicho, Andrea, habló usted de articulación y que les ha tocado a ustedes hacer una gestión en eso, experiencia en ese, cosas fáciles de hacer, cosas difíciles de hacer, ¿cómo es eso? No, yo no creo que sea tan difícil, el tema es entender las necesidades de que se va a articular, hay un tema fundamental que es el tema de la transparencia, en esta situación creo que alguien lo tocaba un momento en el panel anterior y es que definitivamente tenemos que evitar corrupción, que tenemos que evitar una cantidad de cosas, incluso yo, siempre que de alguna manera el sector público ha querido de alguna manera abordar el proceso jurídicamente del fondo, yo levanto la mano y digo, si eso pasa, yo renuncio. ¿Por qué? Porque finalmente uno es el garante de que cualquier tipo de inversión a nivel de infraestructura verde o cualquier tipo de inversión social o económica o la que se haga pues finalmente si no hay una transparencia o una transversalidad en cómo se ejecutan los recursos realmente no podemos generar confianza al aportante. ¿Es correcto? Voy a poner un caso, Bavaria, Postobón, Protrangambo, la que sea. Si finalmente todas esas inversiones se hacen pero uno como fondo, como articulador no da una garantía de que esa inversión tiene un control, un monitoreo y que eso realmente se hizo, pues yo no voy a volver a conseguir otro donante. Es correcto y a mí no me gusta hablar de donantes por una sencilla razón porque es que en temas de infraestructura verde a mí me dicen ay no, viene Andrea Yañez de Alianza de Cuenca a pedir plata. No, es que yo no vengo a pedir plata ni donaciones ni estoy pidiendo un favor. Estoy haciendo que usted haga una inversión de algo que no está haciendo en este momento el acueducto que le corresponde. Entonces finalmente nuestro caso para poder articular y esa fue mi as bajo la manga fue que cuando se creó el fondo el fondo no avanzaba por miles de cosas políticas yo dije no, hay que vincular directamente al sector privado. Entonces el sector privado empezó a funcionar y empezó a jalonar al sector público. Nosotros no recibimos recursos del sector público. Hacemos convenios en cualquier forma. Mis metas tienen que ser las mismas suyas. Estamos sentados todos en la misma mesa tomamos las mismas decisiones pero eso no quiere decir que usted me tiene que pasar a mis recursos. El sector privado también puede ejecutar sus actividades de conservación del mismo modo. y algo para complementar de lo que tú decías que lo más fundamental es el tema social en temas de conservación no necesariamente. Es un tema netamente económico. ¿Por qué? Porque si usted genera un ecosistema un desarrollo económico en ese territorio evidentemente la gente no va a tener otra opción que también acompañar el proceso de conservación. Yo le voy a decir una cosa mi páramo tiene una meta supremamente ambiciosa. Mi páramo tiene una meta para el cierre el 31 de diciembre 2.600 hectáreas conservadas. O sea 2.600 hectáreas dirán poquitas o muchas pero vaya reforeste 300 hectáreas no es fácil encontrarlas porque tú tienes que sentarte con la comunidad para que la comunidad te permita entrar a su casa. Entonces si yo no tengo una transparencia también con la comunidad para que me permita ejecutar pues podré tener mucho dinero pero si finalmente la tierra no está ¿cómo hago la conservación? Entonces el mecanismo de nosotros sí es a nivel del emprendimiento y realmente verlos a ellos o a nosotros mismos como empresarios ni siquiera como o sea no es peyorativo sino decir son campesinos pero son campesinos empresarios empoderarlos para que ellos mejoren sus ingresos y cuando empiezan a hacer otro tipo de actividades innovadoras que aquí me puedo sentar a contarle cualquier cantidad de proyectos que nos hemos inventado porque son inventos realmente locos así súper guau pero que han funcionado porque la gente lo hace con un incentivo hacia la mejora la gente tiene que seguir comiendo si la gente no tiene cómo pues tal el bosque vende la madera y punto entonces hay que tener muy en cuenta que esos proyectos tienen un componente de desarrollo territorial económico e incluso cuando yo cucuteña con todo ese problema de migración y todo lo que se está pasando alguna vez la cooperación alemana lo que aquí está decían no hubo voluntad política pero un momento es que aquí está el sector privado y si hay voluntad territorial y esa voluntad territorial puede jalenar al sector público hay que estar muy blindados en los planes de gobernanza la verdadera gobernanza es cuando todos los actores se sientan en la mesa y todos están en la misma línea o sea se quitan la investidura ¿me entiende? entonces esto esto tiene que incluso yo le comentaba a Diana que tenemos un componente muy importante en el proyecto y es que el 76% son mujeres dueñas de los predios nosotros tenemos 400 familias 476 familias beneficiadas para el año 2020 van a ser aproximadamente 800 más y seguramente la gente se va a seguir vinculando porque el fondo no actúa como sector público ni actúa como somos uno solo ¿me explico? entonces como para resumir hay que generar en esos planes de gobernanza transparencia y modelos y mecanismos que permitan que el sector privado también blinde sus recursos no puede ser esto no puede ser para votaciones o electorales para tamales exactamente y ahí si no me quiere mucho el sector público a mí en mi departamento porque es que yo nos sentamos en la mesa y si el señor gobernador se llega a sentar o alguien se llega a sentar lo que sea yo le digo no puede ser sentado usted no ha puesto un solo peso usted tiene que invertir el 1% de tanto pues si usted no está aportando al proceso pues no toma la decisión en este proceso entonces hay que ser muy firmes y hay que dar palo yo creo que el sector privado puede hacer ese ejercicio y creo que nosotros somos 25 empresas y no me lo van a creer uno de los socios del fondo es el sector funerario y tienen el proyecto más lindo de innovación para conservación que es a través de los actos memoriales trasladan los procesos en el campo entonces todo el mundo puede conservar todo el mundo se puede inventar a esos centros comerciales la federación nacional de cafeteros está vinculada a la ANDI las concesiones viales o sea no hay ningún límite para crear mecanismos de conservación pero tiene que tener un conducto que es el tema de la transparencia transparencia para que todos sepan las reglas del juego y a donde van los recursos vamos a hablar de proyectos ahorita en la segunda en esta nueva ronda quisiera escuchar experiencias específicas y como lo han logrado super interesante por ejemplo las funerarias etcétera ahorita escuchamos esa va a ser la próxima pregunta de proyectos específicos Carlos y ella muy rápidamente dificultades cuando trataron de ampliar el espectro y después si quieren redondear con alguna otra idea tranquilos que dificultades cuando trataron de llevar esta experiencia a ampliarla bueno yo comienzo porque allá es con las mujeres bueno una de las dificultades más grandes es el machismo de los hombres porque resulta que los hombres en el campo siempre piensan que eso de reuniones de talleres de huertas es cosa de mujeres y que ellos nada que ver ellos siguen en su fin ellos ya saben cómo hacerlo y no tienen nada que aprender si claro o sea siempre le van a decir que de pronto la señora dice no es que mira que están dando un taller en tal parte usted verá pues vaya vaya pero pues usted tiene que hacer muchas cosas en la casa entonces es como eso esa fue una de las dificultades más grandes porque allá hay mucho machismo y las mujeres son las que van a la reunión de padres de familia de la escuela del colegio las que llevan el niño al puesto de salud al hospital pero las mujeres son las que se encargan de esas cosas hasta de las huertas y todas esas cosas eso es cosa y los hombres no participan en eso es una cosa cultural yo no sé si en toda Colombia pasa eso pero es una cosa muy cultural yo tenía pendiente eso de pronto para que Beatriz o Andrea me den una reflexión de esa perspectiva del tema de género en asuntos de agua súper interesante charlarlo ahorita pero ya aquí ya queda una evidencia y es que tal vez los hombres tengamos que cambiar de actitud frente a ciertos temas incluido el tema del cuidado del agua y aprender a manejar el agua que en eso sí las mujeres nos tienen para enseñar mucho Carlos ¿alguna dificultad o alguna reflexión? Sí claro de hecho cuando uno habla por ejemplo en una comunidad de llegar con un proyecto lo primero que le preguntan venga pero usted viene de la alcaldía o viene de la UMAT o viene de la CBC la gente está absolutamente cansada de los proyectos que desarrolla el Estado hay un síntoma un síndrome allá que es talleritis allá usted va a preguntarle a cualquier campesino en Yumbillo y no les miento tienen hasta 10 cartones de producción sostenible de producción de abonos de bueno de lo que ustedes se puedan imaginar ¿cierto? pero nunca hay un proceso de acompañamiento como el que nosotros hacemos entonces esa es como la primera barrera de hecho nosotros la enfrentamos al principio la gente no creía mucho que esto era de la cooperación suiza sino que pensaban que de pronto tenía que ver como con el sector público y de hecho varios desertaron por ese motivo ¿no? entonces hay una mala imagen del Estado y ahorita que hablabas por ejemplo del tema articulación o no sé si lo puedo tocar si claro no 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 de una vez tranquilo mire a nosotros nos parece el colmo de que haya tenido que venir el gobierno suizo de un país que bueno lo ubico en el mapa pero está muy lejos de aquí a invertir en el corregimiento de Yumbillo allá en Yumbo un sector recóndito del país y el municipio de Yumbo que tiene un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos no haya sido capaz de implementar un modelo como el que nosotros lo estamos haciendo o sea eso es algo inconcebible es más conoce este proceso el gerente de Baxter para Latinoamérica conoce este proceso gente de la embajada suiza de in situ y ustedes pueden creer que ni siquiera el jefe de la UMATA de la alcaldía de Yumbo ni siquiera el alcalde ni los concejales conocen el proceso ni se han interesado siquiera por conocer que es lo que está pasando en Yumbillo y en su territorio o sea eso es algo absolutamente inconcebible pero miren que ha pasado yo les digo algo y es una experiencia muy bonita que esta experiencia de nosotros ha permitido de que por ejemplo ahorita la UMATA antes llegaban y de hecho es algo que ellos hacen inclusive de promover el uso de agroquímicos ellos llevan químicos a los agricultores o sea uno le dice a una entidad ambiental como es posible que hagan eso pero ya ellos por ejemplo a nuestra comunidad ya ellos no pueden llegar ni con un bulto de químico ni con un tarro ni un litro de un veneno no nosotros ya aprendimos a identificar cuáles son nuestras necesidades y ya les decimos no venga un momentico eso no necesitamos nosotros necesitamos fortalecer el proceso que tenemos de producción sostenible y lo que necesitamos por ejemplo es que nos ayuden para construir un plantulador para una estructura de una huerta hasta ahorita no nos han ayudado en nada pero al menos ya nosotros aprendimos a saber cuáles son nuestras necesidades y no dejamos que las entidades del Estado nos manipulen como siempre lo han hecho de convertir al campesino o más que empoderarlo convertirlo en un mendigo del Estado y eso es lo que ha pasado con las entidades estatales Carlos súper interesante un mensaje clave casi que una semana antes de elecciones regionales hay que incorporarlo a los criterios de decisión porque sin lugar a dudas es un escenario de discusión uno por quien vota y esa persona por la cual uno está votando que me está planteando en términos de agua que me está planteando en términos de todas las campañas de los gobernadores que se están dando en Cúcuta todos tienen el Santurbán y usan el Santurbán como su gran puesta y nunca se han preocupado por el Santurbán yo digo ¿cómo utilizan un ecosistema para hacer campaña? eso también me parece porque es efectivo porque es efectivo en cuanto al mensaje y no tiene y sin lugar a dudas puede que no vayan a resolver ninguno de los problemas que hay Beatriz en cafeteros el tema de género ¿cómo es? ¿cómo se articulan las mujeres en este tema de cuidado de agua? que me parece que es un tema que surge aquí de la conversación súper interesante bueno el tema de género genera pullas y pullas fuertes no solamente a nivel rural sino también a nivel local y les voy a explicar por qué ahorita Ayonira lo dijo muy bien porque pues todavía existe una cultura machista y siempre hablamos y bueno también tenemos que aprender a evitar de segregar las poblaciones entre mujeres y hombres porque esto es una construcción conjunta lo que pasa es que esta construcción pues tiene unos imaginarios sociales muy difíciles de romper pero yo sí les quiero contar algo bien bonito mire y complementando ahora lo que decía Andrea frente al tema social y te lo voy a decir porque es importante en estos procesos en el tema social no solamente se tiene que hablar de temas de género porque pues son las mujeres por las que pasa toda el agua de la finca ellas son las que deciden a qué hora se bañan los niños ellas son las que deciden cómo van a utilizar el agua ellas son las que si ven de pronto por allá que el esposo está desperdiciando pues le dice vea cuidado con el agua ellas siempre están pendientes de eso y también van creando en sus propios hijos toda esta cultura referente entonces cuando uno incluye el tema social incluye temas de género y algo muy importante de relevo generacional que no hemos hablado en la construcción de estos proyectos porque mire qué pasó con la PRODECA con la asociación de PRODECA eran 23 familias y esas 23 familias había una familia donde el señor se hacía cargo de todo entonces Didier se hizo cargo de todo iba a la reunión vendía el café él iba y movía el café él hacía todas las labores en el campo y entonces cuando llegó esta persona a trabajar con ellos le dijo venga usted vive quejándose que le toca hacer de todo hasta mirar con qué plata va a comprar el mercado el sábado que te va que bajar al municipio porque no incluimos a la familia o sea hablemos de familia no hablemos de la señora ni de los niños hablemos de la familia en conjunto vea hasta la mamá de él ahorita está súper empoderada tiene una niña de seis años es linda ahorita apareció en uno de las fotografías y esta niña era la que recibía a in situ cuando iba al territorio o sea ella era la que hablaba entonces decía mire el agua nos une esto a una propuesta que se creó no sé qué o sea es una cosa espectacular ver como todos estos lazos familiares van creando cuando esos lazos familiares se van creando entonces la esposa de Didier dijo pues es que a mí ya no me dé la pasilla yo quiero tener mi café de calidad y entonces ¿qué hizo? Didier fue y le dio un lote cafetero entonces ella ya sembró está empezando todo su proceso productivo llevando las buenas prácticas cuando eso lo vio otra familia la Darnoel Albeiro dijo ay yo también quiero hacer lo mismo y entonces se van a través de esos ejemplos también se van creando y ahora ahora les quiero contar un impacto importante mire son 23 familias en Aprodeca pero con el impacto que ellas hacen sobre la cuenca del río Ugalagrande en todos los temas que les estamos hablando en temas económicos sociales y culturales porque es también importante hablar del tema cultural se están beneficiando 406 familias alrededor de la cuenca entonces aquí tenemos que hablar de miles de cosas y y no y es importante también reconocer que que en la cultura cafetera pues hay un riesgo por variabilidad climática y que ellos ya lo están sintiendo y que como gremio y que como institución tenemos que apoyarlos y que así como este producto es importante pues hay muchos productos pues bien lo están diciendo ustedes con el tema de las aromáticas que también tenemos que empezar a apoyar quisiera complementar algo para terminar para no extenderme tanto es frente a unificar recursos con con personas con con otras organizaciones y hasta con el sector público porque pues aquí pues aquí sí nos toca darnos duros a todos porque aquí son temas de aprendizajes y digamos también hay que construir con ellos es escuchar es importante escuchar al otro escuchar a las demás organizaciones y reconocernos también como importancia si también empezamos a dar el respeto y la importancia a ese otro también yo creo que podemos generar unas construcciones conjuntas Beatriz muchas gracias sin que signifique que solo podemos hablar de eso Andrea casos específicos y si después quieres desarrollar alguna otra idea casos de de éxito específicos porque es importante y ahorita les voy a preguntar a Carlos y a Deyanira sobre sostenibilidad de su proyecto como van porque estamos yo coincido plenamente también uno de los factores fundamentales es que no tengan un incentivo como dirían los economistas las personas que se meten en un proyecto de cuidado de agua en algún momento de abandonar el esfuerzo porque no pudieron cumplir con alguna meta específica de calidad de vida porque no les alcanzó la plata para X oyentes considero muy importante que los proyectos sean sostenibles y logren que las familias paulatinamente suban su nivel de vida casos de éxito que conozca Andrea en su experiencia pero casos de éxito se está hablando de esquemas de sostenibilidad sí exacto a mí me hace siempre esa pregunta tú sabes que hay muchos fondos también aquí en Colombia pero siempre hacen la pregunta dicen Andrea ¿cuándo se podría quebrar el fondo? ¿cierto? y yo digo el día que se quiebre el fondo es el día que las 25 empresas se quiebre ¿por qué? porque nosotros entramos o sea más allá de que la empresa aporte ¿cierto? yo me vuelvo necesaria para la empresa voy a ponerte un ejemplo Pal Norte que es un que a los palmeros les dan súper duro también pero ellos son socios del fondo entonces cuando ellos cuando yo me senté con el gerente a hablarle del tema de agua es súper difícil convencer inclusive a un palmero un arrocero un lechero de cualquier sector productivo que tiene que hacer inversión en la cuenca es raro y ellos finalmente para la palma necesitan agua obviamente ¿cierto? y poderlo convencer a él que sus inversiones no fueran a la cuenca del catatumbo que es cuenca baja sino que haga la inversión en el páramo claro créanme que eso parece muy lógico pero no es tan difícil o sea es muy difícil hacerlo explicar pero entonces yo le pregunté vea Mauricio ¿usted qué necesita? que es el gerente me dice Andrea nosotros estamos detrás de la certificación RCPO para nosotros poder vender el fruto obviamente con mejor precio más competitivo etcétera que es una certificación entonces yo decía Dios mío necesitamos es ayudarlo a él a que genere la certificación en ese momento GIZ tiene un plan súper chévere que es el tema de los retornados que es tratar de traer experiencias o gente con mejores con algunas capacidades de Alemania que han vivido en Alemania que estudiaron pero eso son como unas contrapartes entonces yo le dije a Mauricio hablemos con GIZ para que GIZ nos ponga ese equipo de trabajo acá y usted pueda sacar su certificación RCPO cuando yo logré la certificación RCPO por medio de un convenio muy sencillo con Alemania y obviamente con el aporte de nosotros de ese trabajo pues Mauricio empezó a hacer las inversiones ¿cómo empezó a hacer las inversiones? porque ya se le volvió un mal necesario la alianza BioCuenca él me llama para todos y me dice Andrea pero es que y ya empezó a haber ahorros dentro de su área de sostenibilidad entonces cada una de esas empresas necesitan es que en su balance tenga un ahorro yo no puedo hacer un gasto para él incluso tengo que hacer una inversión y entonces entender los mecanismos productivos de cada uno y hacerse uno como fondo yo digo a mí no me van a soltar y es como Bavaria si nos tiene ahorita en la mano seguramente Carolina García si ve que para ella es un beneficio tiene un ahorro pues ella no le va a soltar la plata al fondo no le va a soltar la mano al fondo porque todo esto es maravilloso créanme pero si no se tienen los recursos para poder tomar las decisiones es muy difícil porque el sector público es muy difícil entonces eso es un mecanismo exitoso y el otro mecanismo importante es de sostenibilidad también es por ejemplo voy a poner el ejemplo de moda la gente ya empezó a recibir ganancias y es la comunidad la que recibe el dinero no el fondo no es al revés y ellos mismos son los que generan la donación porque por cada prenda se siembra un árbol de manera significativa pero son ellos los que tienen el poder de la caja me explico entonces también eso es como una sinergia arriba abajo yo digo nunca vamos a parar porque esos son mecanismos de sostenibilidad y el caso de Bavaria con agua salva como es como opera por una botella de agua se tiene que proteger un metro cuadrado un metro cuadrado de bosque alto andino lo que hace mi páramo son varias actividades primero socializa caracteriza porque es que esa es la otra o sea tenemos a una cantidad de gente en el páramo de Santurbán con ustedes saben con la problemática que tenemos en este momento pero la gente no sabe cuántas hectáreas de bosque tiene hay gente que yo le no yo creo que tengo 25 hectáreas tienen como 40 o sea esa caracterización biofísica económica y social se tiene que levantar eso ya para ellos es una ganancia conocer de lo que tienen yo muchas veces les digo ojalá yo tuviera 20 hectáreas de bosque después acomodarle la casa ayudarles a acomodar la casa luego ahí se viene un proceso de inversión y ahí después empieza el proceso de plan de incentivos pero es un plan de incentivos no pagado eso hay que no hasta que la CRA o hasta que haya una tarifa que garantice ese pago constante no por dos años le voy a pagar y cuando ya no tengo plata no le pago pero usted me tala el bosque señor porque se vuelve un mecanismo perverso claro es ellos mismos que produzcan entonces eso es lo que hace mi páramo y finalmente mi páramo en ese mecanismo si ha demostrado que la gente puede mejorar la calidad de vida haciendo otro tipo de actividades perdón para terminar tranquilo es que me emociono un poquito por ejemplo esa experiencia me encanta me encanta mi papá se murió hace cuatro meses entonces yo decía bueno tenemos un proyecto que se llama árbol de esperanza el sector funerario mueve mucho dinero en ramos de flores pero ellos empezaron a crear un ecoservicio para que esa mi papá hasta lo cremaron en una vasija es de cáscara de arroz y se deposita no en el cementerio sino en el bosque en un bosque concertado ahí ganó todo el mundo porque sembramos 256 árboles que se donaron se hizo un bosque se acercó dentro del proyecto de mi páramo la señora del predio ganó plata porque ella la funeraria le pagó el servicio nos hizo el almuerzo mi mamá no lloró tanto porque estaba en medio de la naturaleza hubo el biólogo que también ganó plata porque entonces se generó ecoturismo se generó reactivación fueron 250 personas al páramo de Santurban de Cúcuta que no tenían ni idea que ya existía el páramo de Santurban mi hijo por lo menos sabe que ya es un frailejón entonces yo digo educación ambiental ecoturismo innovación ganamos concertar un bosque y mi papá tiene dos hectáreas de bosque que se llama César Llanes y eso ha sido súper multiplicador y yo ahí necesito plata el sector público no entonces ahí es donde vienen las reflexiones que tanto tenemos que inventarnos y reinventarnos para entender que la conservación es parte de nuestras vidas ¿es correcto? perfecto Andrea ¿cómo estamos de tiempo para los organizadores? uy no ya yo estaba confiado ya iba súper súper no no me había dado cuenta estaba súper entusiasmado no me va a tocar resumir yo pensé que vamos a seguir conversando quería preguntarle a Carlos y a Deyanira sobre sostenibilidad de su proyecto como tal muy rápidamente en 30 segundos ¿cómo están viendo cómo están viendo la sostenibilidad? no pues yo sí le pido la organización que nos den otros cinco porque 30 segundos es complicado bueno pero yo le resumo así un poquito nosotros ¿cómo está viendo el futuro? ¿ustedes creen que con esto pueden mantenerse hacia futuro? ¿qué proyecciones están teniendo? absolutamente de hecho como hay una vocación agrícola pues digamos que lo que hemos hecho es fortalecerlo pero además de todo esto es un proyecto que hace un acompañamiento desde que el campesino empieza a listar el suelo y a cambiar su práctica a usar químicos por alimentar el suelo con productos orgánicos hasta llevarlos a que ellos puedan mejorar sus ingresos en la comercialización entonces por eso hemos hecho alianzas también con empresas que están interesadas en estos momentos una empresa de ellas es Fanalca Plastic Cauchos que tiene unas 1500 trabajadores otros no sé cuántos y que tienen esa misma cantidad de servicios de almuerzos diarios la idea es que nosotros a través del proceso obviamente podamos generar primero la capacidad productiva y luego poder llevar nuestros productos a esas empresas no solamente mejorando el precio de venta sino ofreciéndoles un mejoramiento de lo que consumen los trabajadores porque además nosotros estamos vendiendo ante todo salud porque son productos libres de venenos y pues realmente mira nosotros hemos encontrado un camino ¿cierto? para que esas medidas que nosotros implementemos en el territorio sean eficientes y generen un impacto realmente que eso es en últimas lo que nosotros pues queremos lograr además ahorita estamos explorando también un tema de agroturismo tenemos una propuesta de sea campesino por un día entonces cualquiera de ustedes puede por ejemplo que quiera experimentar cómo vive un campesino desde que se levanta hace el desayuno preparan las arepas hasta después que va al terreno a hacer un arado a limpiar las matas a sembrar a cosechar entonces también es un proceso que estamos ahorita adelantando para generar eso y además que una de las mujeres que es un ejemplo para nosotros que se llama doña Omaira Álvarez dentro de este proceso ha generado un emprendimiento en la producción de abonos entonces ella ya tiene sus tarritos de por ejemplo del caldo sulfocalcico del bocachi para vender ya ha vendido de hecho a proyectos que se han estado ejecutando a través de las asociaciones en la región entonces se genera todo un proceso pues de sostenibilidad del proceso y que ya hemos entendido cómo hacerlo Deyanira una idea de cierre sobre sostenibilidad sobre lo que quiera tranquila bueno yo creo que eso ya ha comenzado ¿cómo ha comenzado? comenzó con algo muy acertado que fue el proyecto tuvo una un punto muy acertado que fue la gente que nos apoya entre ellos fue un asesor que se llama Joaquín Navia un agroecólogo que se llama Gustavo Ramírez que él no viene a imponerle cosas a la gente a decirle mire es que usted tiene que hacer esto sino que ustedes que necesitan respetando lo que la gente hace entonces eso hace que la gente quiera estar ahí quiera aprender y entonces entre la misma gente se va multiplicando la idea porque miren como decía Carlos hace un rato la gente no cree en el señor que viene pues y se para allá al frente a hablarle la gente cree en lo que le dice el amigo en lo que le dice el vecino la vecina entonces eso es muy importante un hermano que yo tenía ese bendito yo no lo pude convencer ni siquiera le dije nada pero un amigo que él tenía y le contó el cuento ese sí lo convenció y ya está en el proyecto es un diálogo campesino campesino esa es la metodología de transmitir el conocimiento no es un universitario digamos con todo el respeto pero es la experiencia de los campesinos transmitida directamente hacia otros campesinos es que ese es el punto porque uno no si uno viene y convence a alguien pero uno no uno lo hace falsamente está haciendo política está haciendo otra cosa pero si yo vengo y cuento es que a mí me benefició yo logré hacer tal cosa inmediatamente se activa el cambio de cultura Beatriz y Andrea dos ideas cada una una idea para cerrar ya este interesantísimo ciclo ya nos dijeron que el tiempo se acabó bueno frente al tema de sostenibilidad del proyecto pues obviamente el proyecto termina pero como la visión de APRODECA es su propia capacidad de autogestión entonces ellos siguen buscando sus propios recursos y igual nosotros como organización y como gremio pues siempre vamos a estar ahí para apoyarlos hoy le preguntaba a doña Argenis doña Argenis y cómo le va con el extensionista y dijo no ese muchacho está bien quedó alineado es decir que ya hicimos ya adelantamos un trabajito ahí y digamos que dentro de los aprendizajes de este proceso está que estas organizaciones siempre entiendan que ellos son los que están en el territorio pero nosotros siempre vamos a estar de paso entonces cuando ellos ya entienden eso ya es mucho más fácil y ellos ya lo saben Procafécol digamos después de terminar esta propuesta les dijo les voy a comprar anualmente 10 mil kilos de café 10 mil sí kilos de café pergamino seco pues con obviamente con un pequeño sobreprecio entonces ellos digamos que ya ahí tienen un tema de sostenibilidad en lo económico Andrea no me da con el signo pero es que sufro mucho cuando no puedo hacer las cosas y las cosas se hacen es con plata efectivamente primero dar las gracias a COSUDE porque pues yo creo que así inclusive nuestro proyecto también se acaba el 30 posiblemente obviamente nunca nos van a soltar la mano espero pero yo creo y estoy completamente segura que estamos hasta ahora iniciando esta apuesta de confianza de la cooperación definitivamente yo puedo decir que el fondo es sostenible creo que yo me puedo ir tranquila si mañana voy para la China ¿por qué? porque los gerentes están completamente empoderados o sea ya me dicen a mí Andrea no puedo ir a un panel entonces mando un gerente y todos están completamente convencidos que son autosostenibles entonces todos hablamos el mismo idioma el evangelio es el mismo para todos como el tema el agua es un tema tan pasional entonces todo el mundo está metido en el tren y yo digo o sea no nos queda tiempo para poder ejecutar acciones y el fondo también se ha vuelto como un la gente va como a pedirnos ayuda todo el tiempo no es como eso nunca para las necesidades nunca paran entonces yo creo que la problemática es muy dura pero creo que tenemos toda la creatividad del mundo para seguirla ejecutando creo que hasta ahora estamos iniciando y estoy completamente seguro que es que hay que meterle un poquito al bombillito no les gusta pensar se van muy a lo técnico estas cosas no son tan técnicas esto es más de sentido común entonces ahí es donde está el legado que yo le dejo al fondo pero también contagiar a la gente echar la historia bien echada porque es que uno no la echa bien entonces yo no me voy a enterar mire necesito 20 millones de pesos aquí pero es que yo me paro y creo el proceso de que nos estamos quedando sin agua entonces ahí es donde está la clave de la sostenibilidad y las mujeres somos muy buenas para charlora pero también para vender las cosas entonces yo soy cucuteña me creé en un estado completamente fronterizo toda la vida viví educada por comerciantes entonces somos como los árabes que vendemos hasta mejor dicho y esto hay que venderlo bien pero con transparencia ok muchísimas gracias pues a todos ustedes muchas gracias a Carlos a Yanira a Beatriz y a Andrea a ustedes esperamos que la conversación les haya dejado al menos un par de ideas inquietudes para poder implementar para poder entender mejor todo este fenómeno y generar una cultura de cuidado del agua muchas gracias a todos ustedes también por su presencia muy bien muchísimas gracias a todos ustedes al señor moderador y a nuestros panelistas por su participación de esta manera vamos llegando al final de nuestro evento y por ello escucharemos a la doctora Diana Rojas asesora regional América Latina de la cooperación suiza así que la escuchamos doctora adelante bueno muchas gracias el día de hoy es bastante emotivo para muchos de nosotros porque detrás de todo lo que han visto aquí hay días sesiones de trabajo meses nuestros socios tanto técnicos como en el área en el tema territorial han estado trabajando día a día no para llegar a la meta hoy no es la meta es parte del proceso es un hito muy importante pero es muy apasionante porque finalmente se ve y se empuja a tener resultados muy concretos para un día y para compartirlos con todos ustedes entonces es un día importante un día lleno de pasiones como ven aquí en los paneles y en las sesiones y es muy gratificante tener un equipo de trabajo tan grande que está además en los diferentes países de la región y que realmente sin todas esas pasiones particulares pues es imposible y creo que esa es la diferencia respecto al video que mostraba Nidia esta mañana donde veíamos todas esas maquinitas moviéndose perfectamente aquí somos un montón de humanos tal vez un poco imperfectos en nuestros movimientos en nuestros deseos pero que finalmente hacemos que se muevan estas cosas en problemas o desafíos tan complejos como son la gestión del agua en la empresa en el territorio y nosotros como individuos entonces muy apasionante estar aquí no se termina el proceso aquí obviamente el próximo año tiene muchos retos porque ya con los cinco países que estamos trabajando vamos a compilar muchas de estas acciones que hemos tenido para tener una voz conjunta ya tenemos obviamente muchos materiales en conjunto pero vamos a tener una voz conjunta obviamente como han escuchado hablando de la alianza del pacífico pero también hablando del ciudadano y hablando de cada uno de los países cómo llevamos esto con más fuerza a cada uno de los países y en el 2020 pensaremos también de forma muy crítica con base en lo que hemos visto con las experiencias que hemos tenido cómo podemos empujar y ser muchos más efectivos en lo que hacemos entonces agradecerle a ese equipo maravilloso que tenemos de trabajo y particularmente obviamente a Martin y a Kenneth que son mis colegas en este equipo aquí en la región y pues nada ahora le doy la palabra a Carlos Herrera de la ANDI para dar esas palabras de cierre pero muchas gracias por estar aquí Gracias a todos por su presencia creo que algunos de los temas que vimos hoy era que el agua es invisible y para mis amigos de la alianza pacífico les cuento que estemos elecciones de este domingo en ocho y hay muchas encuestas y un candidato ganando una y otro candidato ganan otra lo único común es que cuando preguntas en encuestas qué piensan los ciudadanos que son las privadas de la ciudad entre el uno y el dos por ciento son los temas ambientales ni el agua o sea que parte de lo que vimos acá es una realidad o sea ocho millones y nuestros candidatos y lo pensamos no sabemos de dónde viene el agua nuestros amigos de Yumbito nos decían que ellos piensan en el agua que seguro llega a las ciudades del valle pero aquí seguro algunos campesinos como los de Yumbito piensan que llega el agua a Bogotá pero los de Bogotá no pensamos de dónde viene el agua ni tampoco comenzamos en el tema calidad del aire o sea que tenemos mucho recorrido por delante eso me recuerda un tema que ayer nos inspiró aquí mis colegas de Chile y dijeron algo que me trajo un recuerdo lejano hablaron de la hora cero algo así como tenebroso como para una vaina de terror porque Chile parece que me puse a ir a mirar por la tarde un ratico por la noche realmente tiene una situación que un país como Colombia me pareciera muy rara una escasez compleja entonces me refería a este recuerdo que me trajo cuando ayer mi amiga mexicana contaba las generaciones yo no clasifique yo no clasifique a las generaciones porque en los años 80 yo leía un libro para los jóvenes que en su época se llamaba los límites del crecimiento que era como la palacea el club de Roma en su época era una cosa muy famosa lo que podía ser el IPCC versión de los años 70 y ellos planteaban que los recursos se iban a acabar y entonces todo el mundo decía no, esto es pura mentira esto es unos locos ecologistas pero oía a mis amigos chilenos hablando de la hora cero y la semana hace 15 días estábamos en un evento de bosque seco y el instituto de Humboldt que es el instituto más serio en Colombia y la diversidad hablaba de la palabra extinción o sea que algo de esa vieja época que antes lo veíamos como tan lejano como que era un cuento pero en ambos casos en los años 80 de hoy tiene que decir algo que dijo nuestro amigo del lado oscuro nuestro parlamentario es parlamentario chileno que también depende de la gestión que hagamos realmente estamos mal pero hay una oportunidad de gestión por eso nos alegra mucho cerrar este evento de la huella hídrica porque vimos una herramienta una herramienta que tiene realmente grandes posibilidades realmente cuando empezamos aquí a trabajar un poco fueron los suizos aquí están los suizos sentados en primera fila los que trajeron la idea y nos pareció interesante y eso que nosotros vamos a no voy a hacer tantas flores a la huella hídrica porque la huella hídrica finalmente es una herramienta es un instrumento es un gran instrumento pero es solo un instrumento no es el instrumento eso es importante decirlo pero cuando vimos la metodología nos pareció seria, formal, científica y nos permitía trabajar mucho entonces por eso fue la gran respuesta y le agradezco mucho aquí estuvieron muchas de las empresas que están hay muchas más tenemos una época compleja de un cruce de eventos de Andy tuvimos hace 15 días bueno tuvimos muchos eventos pero no tuvimos todo el público que quisiéramos por acceso a eventos nuestros pero ha sido una herramienta realmente muy poderosa nos ha ayudado a ordenar nos ha ayudado a trabajar digamos de una manera como mostrar al amigo de Argos a veces teníamos los datos nos decíamos mentiras nosotros mismos pero ahora estamos diciendo las verdades pero trabajando con el grupo de Quantis que está aquí trabajando con el centro Producción Más Limpia nos dimos cuenta del principio que no era suficiente trabajar en la empresa propiamente en la instalación sino que teníamos que trabajar con la cadena y escogimos algo pequeño un proveedor o dos proveedores y ha sido muy interesante las sinergias tan inesperadas de ideas de colaboración pero no fue suficiente nosotros si teníamos una línea en Andy que es la de ecosistemas el tema de diversidad es un tema central en la Andy en el tema de desarrollo sostenible de hecho es el primer tema en la agenda nuestra y ese tema entonces vimos una gran armonía y estaba en situ que está aquí también una gran armonía entre el tema porque no podíamos solo trabajar un tema medio técnico muy bien manejado modelos indicadores esquemas sin llegar al territorio entonces por eso quisimos ir al territorio y empezamos un trabajo en el territorio y entonces ustedes vieron ahorita este testimonio tan valioso de todos los que nos me antecedieron acá y vemos que hay una gran oportunidad porque si algo tenemos que reconocer ahorita que esto es muy pequeño es muy pequeño lo que hemos logrado estamos muy contentos felices y orgullosos tuvimos dos días de felicidad uno hace dos días cuando salió la publicación que espero que todos tengan y el día siguiente oiga pero tampoco es mucho nos toca hacer mucho los problemas son mayores van más rápido entonces nos toca hacer mucho más pero nosotros hemos aprendido varias cosas primero que tenemos que trabajar en lo colectivo y eso es todo un reto en nuestros países y solo tienen que verlo no sé si les pasa allá en Chile o en Perú o en México pero prácticamente los temas del anterior gobierno nosotros terminamos un trabajo del anterior gobierno que se llamaba crecimiento verde y se vuelve una política en Colombia se llama un COMPES es una política de crecimiento verde pero como el gobierno anterior no se quería mucho con el anterior ahora se llama crecimiento limpio o sea porque entonces todo el tiempo estamos cambiando los textos entonces eso es fatal porque entonces yo le decía a los ministros de Hacienda decíamos no esto se llama crecimiento verde es de la OCDE no es de Colombia no, no es el anterior gobierno entonces uno de los grandes problemas que tenemos de aplicar estos temas van a ver que hay una ley de crecimiento limpio ya viene, ya viene van a ver es la continuidad si algo hemos tenido éxito si algo nos enseñan nuestros amigos suizos si algo nos enseñan trabajos de las comunidades o tantas iniciativas el que la continuidad es necesaria para lograr impacto entonces uno de los retos que tenemos ahorita es darle continuidad a esto primero mantener lo que tenemos o sea tenemos unos grupos de trabajo segundo muy pequeño ustedes vieron ejemplos interesantes ahorita de los cafeteros realmente estos proyectos como el de cafeteros de ese beneficiario seco de utilizar el café con poca agua reunir pero eso es no sé cuántos dónde está mi amiga de Colcafé cuántas comunidades hay cuántos cafeteros 150 familias cuánto ha hablado de la colega 500 mil o sea que la dimensión de lo que podemos hacer es muy grande entonces la continuidad me alegra que esté mi colega y va a levantar la mano ahí el centro del agua entonces la ANDI ha pensado que necesita una institucional para esto y ha creado una cosa que se llama el centro del agua entonces hoy le vamos a dar como en las carreras de 100 metros a mi colega director del centro del agua José Manuel también un poco el testimonio el testimonio para que una entidad de ANDI empiece a jalar este tema porque creo que es importante y tenemos cosas muy novedosas primero hay todo un cambio en el ambiente piensen ustedes que estamos a puertas de cambiar o de renovar un poco los compromisos de la convención de diversidad viene la COP25 con unos excelentes anfitriones en Chile entonces esto como que va a coger más fuerza o sea cuando leen la joven esta por allá de Suiza que anda por ahí berriando en los medios bueno protestando en los medios entonces ve usted un movimiento muy fuerte entonces esto va a venir con más fuerza entonces seguramente en algún momento vamos a poder articular la convención de cambio climático con la convención de diversidad y ahí el tema de agua va a ser un tema ganador y es un tema interesante porque lo que nos damos cuenta es que no es suficiente trabajar en el agua por eso la herramienta es importante pero no es suficiente hay que complementarla con más instrumentos y tenemos algo interesante no solo que digamos esas convenciones que están cambiando las políticas públicas tenemos otro en este rompecabezas otro tema interesante que lo vimos aquí un poco los compromisos empresariales ahorita nuestro amigo en el almuerzo de Cuantis que apreciamos mucho su transferencia su capacidad realmente ha sido muy inspirador nuestras empresas venimos muy orgullosas en la ANDI pero si algo hubo común fue un inmenso reconocimiento a la transferencia a Suiza realmente la mayoría de la plata la pusimos nosotros voy a decirlo aquí no quiero molestar la mayoría de la plata la pusieron las empresas colombianas la plata que puso Suiza nos ayudó a que pusiéramos esa plata si no es porque ustedes ponen una plata nosotros no ponemos el resto pero lo que más apreciamos yo creo que aquí está amigo de los papeleros hay mucho acá fue la transferencia que nos hicieron en temas como Cuantis conocimiento información con una gran generosidad creo que eso fue muy útil porque nuestras empresas tenemos un alto orgullo de todo lo que tienen todo lo que hacen ustedes veían aquí dos líderes de ya donde sostenibilidad en la mesa tienes la primera empresa que pena con Suiza es que el ejemplo es aburrido la primera empresa de alimentos en el Dow Jones de sostenibilidad no es una empresa suiza es una empresa colombiana o sea la primera empresa del mundo se llama Nutresa y la primera empresa del mundo y ojo que no hacemos nosotros la estadística ningún latino la hacen los suizos o sea que no no para porque hicieron los colombianos entonces se pusieron de primeros o somos los primeros cuando queremos decir somos los primeros del mundo así como algunos colegas o nos gusta decir somos los 155 vamos de borde a borde normalmente es muy colombiano pero la primera empresa del mundo por varios años en sostenibilidad en material de cocción y cemento ¿cómo se llama? Arcos ¿dónde está? ¿ya no voló? mira la primera empresa del mundo entonces cuando usted tiene empresas de esas y tiene a Cuantis trabajando para darte el mérito y al centro de producción más limpia que es un hijo digamos también de Suiza Colombia Cornare Antioquia entonces recibe esta transferencia y la apreciamos mucho porque realmente nos ha ayudado a mejorar vienen grandes retos uno de los retos digamos Juan Manuel José Manuel es trabajar con todos estos colegas que están por aquí en la primera fila o sea articularnos como países tuvimos ayer unos talleres muy interesantes vimos una gran posibilidad de transferencia de inspiración nuestras empresas les gustaría ver por ejemplo a Argo les gustaría ver que tuviéramos un frente con México un frente con Chile un frente con Perú hoy en día pero mañana quién sabe cuántos más en la Alianza del Pacífico hoy están armándose bloques en el mundo a pesar de que por ahí hay unas tendencias a romper bueno los suizos no es que estén en ningún bloque pero son el mal ejemplo los suizos realmente pero normalmente sí se están armando bloques por ejemplo vean lo que pasa en África una zona de libre comercio mientras los europeos mañana como que se van a terminar de vivir en mil pedazos los asiáticos los africanos se están uniendo entonces que la Alianza del Pacífico empiece con una visión realmente geopolítica unirse y uno de sus temas virtuosos por interés de los presidentes sea el tema del agua o el tema de residuos es una gran labor entonces nosotros tenemos que hacer que eso sea efectivo que pese ¿cuándo sea nuestra reunión en Chile? ¿el próximo año? ¿de presidentes? ¿cuánto es? ¿en junio o julio? ¿en junio o julio? entonces tenemos el compromiso de llevar a la agenda unos temas de la huella hídrica para que sean parte de la institucionalidad de la Alianza del Pacífico vamos a trabajar mucho con la colaboración de los hijos Marco es lo que se ha trabajado aquí lo que han trabajado ustedes toda la disposición local y vamos a trabajar también como sector privado con José Manuel y todos ustedes digamos motivando proyectos transferencias ayer en un rato que yo estuve con ustedes vi todas las oportunidades de construir bueno entonces hay un buen escenario digamos hay un buen escenario y las empresas hoy en día tienen ¿cuándo fue la Argos que es el líder más líder acá de todos? porque antes era el segundo ahora es primero pero antes era el segundo ¿cuándo tuvieron sus políticas corporativas con metas? ¿más o menos ¿te acuerdas? ¿en qué año? ¿empezaron? ¿15? ¿12? ¿2000? bueno ustedes empezaron demasiado temprano pero la verdad en esta década muchas empresas todavía estaban con lo que decía amigo de Cuante al almuerzo del 20% voy a reducir hoy en día vamos hacia una nueva ¿cuándo tienen que actualizar la política? por eso entonces más o menos un grueso en nuestras empresas digamos de las de mayor capacidad van a actualizar todos sus compromisos en su estabilidad sus metas ¿13 a cuándo? 2020 por ahí ¿2030? ¿2025? 2025 entonces vamos a tener una nueva generación y queremos que el agua pese en la agenda empresarial entonces uno de nuestros retos solamente va a ser ese nos quedan como varios temas por trabajar y creo que el último panel fue una gran demostración de lo que es esto entonces es un tema de lo local o sea esto no tiene sentido o sea muy buena la herramienta pero si no llegamos a trabajar con los amigos de Jumbo ¿todos en Jumbo? de Jumbito si no logramos articularnos con los amigos que estaban aquí en la mesa con los fondos de agua innovadores con ese ánimo que le ponen allá en Cúcuta entonces ese es un gran reto eso no hay un método yo no creo que haya un estándar hizo de cómo trabajar en las regiones de cada país ni siquiera hay un estándar para trabajar en cada región del país entonces tenemos que hacer un esfuerzo de articularlo porque finalmente el agua va a depender realmente que logremos esa articulación entre empresas y comunidades y también con Estado y también con cooperación entonces el tema de articulación va a ser un gran reto que vamos a tener que hacer aquí nosotros nos ya ayer arrancamos por fortuna quiero cerrar un poco con esto o sea hay que hacer mientras hacíamos la reunión con los amigos del Pacífico el grupo papelero colombiano que representa toda la producción de papel y no solo son los grandes recicladores de papel en Colombia tuvieron su primera reunión para que el grupo de papel se meta todo el grupo papelero a meter la huella de agua en las 14 empresas es un inicio tenemos otros sectores vamos a hacerlo vamos a escoger ver cómo mantener esto y vamos por supuesto a pensar cómo trabajar más en el territorio entonces quiero agradecerle obviamente a todos los que nos acompañaron en primer lugar por supuesto a nuestros expositores a mi amiga mexicana a todos los panelistas a todos los moderadores que gentilmente por supuesto a Ángela perdona a Nancy a Diana que estuvieron muy enfrente del tema a todas las instituciones el gobierno suizo con muchas instituciones COSUDE Cuantis la embajadora el centro productor más limpia a todos los colegas de la ANDI que ayudaron a nuestros patrocinadores ¿quién se me queda Nancy? alguien me falta alguien me falta pero no alguien me falta entonces ese anónimo ahí me levantó la mano no bueno y a todos los que nos ayudaron nuevamente que estamos muy animados de que el tema de Aguasía sea un tema central queremos seguirlo elevando nos encanta el hub que tenemos que nos ayudaron a crear tenemos altos riesgos no solo riesgos tenemos riesgos institucionales la cooperación de Suiza llega hasta el 2020 en este momento pero después de este evento parece que nada prolongará el 2025 no me lo han dicho pero depende de lo que pase el domingo en las elecciones parlamentarias porque sí ¿sí o no? más o menos entonces estamos haciendo fuerza más por la alcaldía de Bogotá por lo que pase el domingo en Suiza pero sin embargo si no nos va a tocar aquí a la alianza el pasijo con Tomer el testimonio y seguirnos otros entonces muchas gracias a todos nuevamente un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos de otros países que nos acompañaron y les deseo un feliz día y muchas gracias a todos doctor Carlos a usted muchísimas gracias por sus conclusiones y con esta intervención damos por finalizado el encuentro el agua nos une gestión corporativa del agua una oportunidad para la región muchísimas gracias por su asistencia les recordamos que en próximos días en la página web de la ANDI que es www.andy.com.co van a encontrar las memorias de este evento muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo evento ¡Gracias!